Aquí está la pregunta que todos se están haciendo, ¿será cierto que Bernie Sanders está proponiendo un aumento anual de 6,300 pesos en los beneficios del Seguro Social, SSI y SSDI? Si eres beneficiario o estás cerca de jubilarse, sabes bien que cada dólar cuenta y cualquier mejora en los pagos es un tema de gran importancia. En un momento donde la inflación ha afectado profundamente el poder adquisitivo de los jubilados y aquellos que dependen de estos beneficios, esta propuesta podría ser un cambio decisivo. Imagínate, cada mes, recibir un cheque que realmente ayuda a cubrir los costos de vida, desde la renta hasta las medicinas. Esta propuesta no solo representaría un incremento en el dinero mensual que recibes, sería un respiro, una manera de apoyar mejor a aquellos que han trabajado duro toda su vida. Sanders ha enfatizado que los señores y beneficiarios de SSI y SSDI merecen una vida digna, sin preocuparse cada mes por cómo llegar a fin de mes. Pero, ¿qué implica realmente este aumento anual de 6,300 pesos? ¿Cómo afectaría esta propuesta tu situación financiera en el largo plazo? En este video, te revelaré los detalles exactos de esta propuesta, cómo podría cambiar tu cheque mensual y cuáles son los próximos pasos para que esto se convierta en una realidad. También explicaremos qué tan probable es que esta propuesta reciba apoyo en el Congreso y si tiene el respaldo de otros líderes. Si quieres saber exactamente qué significa este aumento para ti y cómo puedes prepararte para cualquier cambio en tus beneficios, quédate hasta el final. Esta podría ser la oportunidad que los seniors en todo Estados Unidos han estado esperando. Así que, ¿qué es exactamente lo que Bernie Sanders está proponiendo con este aumento de 6,300 pesos para los beneficios del Seguro Social, SSI y SSDI? Bueno, en realidad es una propuesta ambiciosa. Sanders, conocido por sus iniciativas en apoyo a las personas de la tercera edad y su enfoque en la equidad económica, tiene claro que los beneficiarios del Seguro Social en los Estados Unidos han estado sufriendo. Y este sufrimiento no es algo nuevo. Todos los años, el poder adquisitivo de los seniors parece disminuir, especialmente en los tiempos actuales, cuando los precios de bienes y servicios básicos siguen aumentando a pasos agigantados. Imagínate lo que significarían esos 6,300 pesos adicionales al año en tu bolsillo. Estamos hablando de un aumento en el cheque mensual que realmente podría ayudar a pagar la renta, las facturas de servicios, los medicamentos o incluso un poco más de comestibles. Y aquí es donde Bernie Sanders entra en escena, proponiendo este incremento no sólo como un beneficio temporal o un pago único, sino como un ajuste anual que realmente refleje el costo de vida. Su propuesta se basa en la idea de que el costo de vida no sólo afecta a los jóvenes, sino que, irónicamente, afecta aún más a aquellos que dependen de un ingreso fijo. Los seniors y las personas con discapacidades, quienes ya enfrentan grandes retos en su día a día, merecen recibir un pago mensual que refleje las realidades de la economía actual. Claro, expandamos este tema de la economía y el impacto de la inflación en la vida cotidiana de quienes dependen de un ingreso fijo como el Seguro Social, SSI o SSDI. Ahora, hablemos un poco de la economía en general y cómo afecta directamente a los que más dependen de su cheque mensual. La inflación, como probablemente todos hemos notado, ha alcanzado niveles alarmantes en los últimos años, llegando a cifras que hace una década habrían parecido inverosímiles. Antes, uno podía presupuestar con cierta certeza lo que gastaría en alimentos, medicinas, gasolina y servicios básicos. Hoy, cada vez que vamos al supermercado, la farmacia o la gasolinera, pareciera que los precios han subido, a veces de un día para otro. Esto impacta particularmente a los seniors y a las personas con discapacidades porque viven con un ingreso limitado y no tienen muchas opciones para compensar estos aumentos. Así, cuando cada dólar cuenta, la propuesta de Bernie Sanders de un aumento en los beneficios del Seguro Social cobra un sentido urgente y esencial. Veamos algunos ejemplos específicos. Uno de los gastos que más ha subido es el de los alimentos básicos. La leche, el pan, las frutas y los vegetales, productos que antes eran accesibles para la mayoría, ahora tienen precios tan elevados que muchas personas deben optar por alternativas más baratas o reducir la cantidad que compran. Esto no solo impacta el presupuesto, sino también la calidad de la alimentación, lo cual puede tener consecuencias graves para la salud, especialmente en las personas mayores. Sanders entiende que una alimentación saludable es fundamental para una buena calidad de vida y su propuesta busca brindar el apoyo necesario para que los seniors puedan seguir comprando los alimentos que necesitan sin tener que sacrificar su nutrición. Luego tenemos los medicamentos. Imaginemos a una persona que depende de medicinas diarias para manejar enfermedades como la diabetes, la hipertensión o el colesterol alto. El costo de estos medicamentos ha aumentado en promedio un 12% solo en el último año, lo cual es una carga enorme para quienes dependen de ellos para mantenerse saludables o incluso, en algunos casos, para sobrevivir. No se trata de un gasto opcional, es una necesidad diaria. Las personas que reciben SSI, SSDI o Seguro Social muchas veces deben destinar una buena parte de su cheque mensual a la compra de estos medicamentos. Y cuando los precios suben, los beneficiarios deben tomar decisiones difíciles, reducir la dosis para que dure más tiempo, saltarse algunos días o incluso dejar de tomar ciertos medicamentos por completo. Esto pone en riesgo su salud y su calidad de vida de una manera que nadie debería experimentar. La situación es igualmente crítica en el caso de los servicios básicos, como la electricidad, el gas y el agua. Estos servicios han aumentado sus tarifas constantemente en los últimos años, y para muchos señores que pasan la mayor parte del tiempo en casa, estos son gastos que no pueden evitar. Imaginemos a alguien que vive en una zona donde hace frío en invierno y necesita calefacción, o en lugares donde el calor es extremo y se requiere aire acondicionado para mantener la salud y el bienestar. La electricidad y el gas, esenciales para mantener una temperatura confortable en casa, han visto un aumento significativo en sus precios. Entonces, muchos seniors deben decidir entre calentar o enfriar su hogar, o recortar en otras áreas esenciales como los alimentos o el transporte. La propuesta de Sanders reconoce esta realidad y ofrece un aumento en los beneficios para que aquellos con ingresos fijos no tengan que tomar decisiones que pongan en riesgo su comodidad o su salud. Además, no podemos dejar de mencionar el costo de las visitas médicas. Ir al médico o al especialista, realizarse exámenes y pruebas de diagnóstico, y pagar por consultas es ahora más caro que nunca. Aunque Medicare cubre algunas de estas necesidades, existen muchas áreas donde los pacientes deben asumir ciertos costos de su propio bolsillo. Esto es particularmente problemático para las personas con condiciones crónicas, quienes necesitan un seguimiento médico continuo. Las visitas al médico no son un lujo para ellos, sino una necesidad, y cada vez es más difícil cubrir esos gastos con un ingreso que no crece al ritmo de la inflación. La propuesta de Sanders busca aliviar esta carga, permitiendo que los seniors y personas con discapacidades puedan acceder a la atención médica que necesitan sin preocuparse tanto por los costos. Finalmente, está el aumento en los costos del transporte. Si bien es cierto que muchos seniors utilizan transporte público, en muchas áreas de Estados Unidos este servicio no es accesible, confiable o seguro. Los beneficiarios del Seguro Social, SSI y SSDI, que dependen de sus propios vehículos para ir al supermercado, la farmacia o las citas médicas, han notado que el costo de la gasolina también ha subido de manera constante. Para muchos, llenar el tanque se ha vuelto un lujo y algunos deben elegir entre limitar sus salidas o reducir otros gastos para poder pagar el combustible. En un país donde el acceso a servicios esenciales a menudo requiere desplazamientos, la gasolina representa un gasto que no pueden ignorar. Este aumento en los precios de los productos y servicios básicos crea una situación insostenible para quienes dependen de ingresos fijos. Cuando todo se vuelve más caro pero el cheque mensual sigue igual, es fácil entender por qué las personas están luchando para llegar a fin de mes. Entonces, ¿qué implicaría este incremento anual de $6,300 para los beneficiarios de SSI y SSDI? Bueno, es importante entender que estamos hablando de un aumento estructural y no solo de un ajuste temporal o una ayuda puntual. En otras palabras, no es algo que llegará una sola vez para luego desaparecer. La idea es que este aumento esté vinculado con el índice de inflación y los costos de vida, de manera que los cheques mensuales puedan reflejar de manera más realista los gastos que enfrentan las personas mayores y con discapacidades. Si analizamos los detalles de la propuesta, veremos que Sanders ha pensado en aquellos gastos que impactan más directamente a los seniors. Por ejemplo, en su discurso, él menciona cómo los costos médicos pueden ser aplastantes para las personas mayores, especialmente para aquellos que dependen de Medicare pero aún tienen gastos considerables en medicamentos o tratamientos que no están completamente cubiertos. Muchos seniors se encuentran en la situación de tener que elegir entre pagar sus medicamentos o pagar la renta, y esto es algo que Sanders ha mencionado repetidamente. De hecho, él ha dicho en múltiples ocasiones que ningún senior debería tener que elegir entre su salud y otros gastos básicos. Así que su propuesta intenta asegurar que el seguro social sea un verdadero pilar de estabilidad y apoyo para los beneficiarios. Imagínate cómo se vería tu vida si recibieras estos 6,300 pesos adicionales cada año. Podrías planificar mejor tus finanzas, tal vez incluso darte el lujo de ahorrar un poco más para gastos imprevistos o disfrutar de actividades que actualmente podrían ser difíciles de costear. Para muchos, este incremento podría significar la diferencia entre un mes lleno de estrés financiero y uno en el que las necesidades básicas están cubiertas sin preocupaciones. Es algo que podría cambiar vidas. Ahora, uno podría preguntarse, ¿qué tan realista es esta propuesta? ¿Es algo que realmente podría pasar? Bueno, aquí hay algo interesante sobre Bernie Sanders. No es alguien que simplemente lanza ideas al aire para ganar popularidad. Cuando él hace una propuesta, generalmente viene respaldada por estudios y análisis. En este caso, su equipo ha trabajado con economistas y expertos en políticas públicas para evaluar la viabilidad de esta propuesta y su impacto económico. Sanders ha expresado que la financiación de este aumento podría lograrse mediante reformas en el sistema fiscal, asegurando que los más ricos y las corporaciones paguen su parte justa. Esto nos lleva a otro aspecto importante de la propuesta, la equidad. Sanders ha sido muy claro en su postura de que el sistema actual a menudo favorece a los ricos mientras deja a los señores y personas con discapacidades en una posición vulnerable. Él cree que aquellos que han trabajado toda su vida y han contribuido a la economía merecen seguridad y dignidad en su jubilación. Por eso, su propuesta también incluye una revisión de cómo se recaudan y distribuyen los fondos del Seguro Social, asegurando que los señores y beneficiarios de SSI y SSDI reciban el apoyo que necesitan. Pero aquí es donde entra el Congreso y la política en juego. Para que esta propuesta sea aprobada, necesita el respaldo no sólo de los demócratas, sino también de algunos republicanos. Y aunque puede parecer un desafío, en los últimos años hemos visto cómo la situación económica ha llevado a algunos políticos a replantearse su postura en temas de ayuda social. La realidad es que el aumento de precios y el costo de vida afectan a todos, sin importar el partido político. Entonces, esta propuesta tiene el potencial de unir a varios sectores en un esfuerzo por brindar un mejor apoyo a los señores. Además, Sanders ha enfatizado que esta propuesta no es sólo para aquellos que ya están jubilados, sino también para las personas con discapacidades que dependen de SSDI y SSI. A menudo, estos beneficiarios enfrentan gastos inesperados y cargas financieras adicionales debido a su situación de salud. ¡Gracias! ¡Gracias!